Canción número uno del disco Polo Norte, Polo Sur, su amigo Rafael Pussi. Esa dice así. Seguro que ya no habrá otra oportunidad. Seguro que terminamos, no hay más que hablar. Seguro que ya te vas y que nunca volverás. Seguro que estoy, seguro muy bien te irás. Seguro que ya no habrá otra contestación. Preparo mi ropa, primero me salgo yo. Seguro te olvidaré, amor no te faltará. Ni tiempo para gritar tu libertad. Ya lo sé, conozco bien que vendrá. Después dirás tenemos que hablar. Seguro que quieres terminar. Ya lo sé, conozco bien que vendrá. Pero esta vez no habrá de qué hablar. Seguro que quiero terminar. Subtitulado por Jnkoil Ya no sé, conozco bien qué vendrá Después dirás, tenemos que hablar Seguro que quieres terminar Ya no sé, conozco bien Que vendrá, pero esta vez no habrá de que hablar Seguro que quiero terminar Ya no sé, conozco bien 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 Ya no sé, conozco bien